ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a la educación financiera cristomonedas microestrategi puede ser un problema para bitcoin pensamos que sí desde luego microestrategi bitcoin para microestrategi ha sido una salvación porque pasó en septiembre llegó hasta la 115 y llegó a tocar ahora los 540 básicamente un por 5 en pocas semanas ahora está en la zona de los 350 que aún así estamos hablando de un por 3 en pocas semanas casi 379 se abre algo más de 3 pero aquí tenemos un problema la imbricante unión entre microestrategi y bitcoin dice michael sailor que es el CEO de microestrategi no se puede permitir un mercado bajista de bitcoin pero tampoco bitcoin se puede permitir un mercado bajista ya veremos el porqué el buen rendimiento de microestrategi se divide en gran medida el precio de bitcoin lógicamente empieza a subir bitcoin mi costrategi tiene un montón de bitcoins y sube este este el CEO prevé que bitcoin subirá mucho a millón en los próximos años vale pues seguramente tenga razón pero el problema es el camino como llegamos a ese millón como llegamos a esos 10 millones mi costrategi es una de las acciones más negociadas gracias a la inversión en bitcoin y el objetivo desafío monumental mantener la estabilidad en un mercado conocido por alta volatilidad es imposible tú no puedes mantener la estabilidad de nada bitcoin ha estado cerca de los 100.000 y ahora está más o menos en los bueno pongamos 93 94.000 5 6 7 por ciento de caída una ridícula lo veremos ahora en 379 con cada nueva compra de bitcoin el precio promedio de adquisición aumenta y tiene más riesgos en caso de mercado bajista ojo importante esto de los riesgos es un poco importante que anunció una nueva compra de 5.000 de 55.500 bitcoins bueno esto estamos hablando de hace de noviembre sale hace un par de días vale ha pedido un crédito han invertido 5.400 millones de dólares a un promedio de 98.000 dólares aproximadamente por bitcoin tiene ya 386.700 bitcoin valorados entre 37.000 o sea básicamente a un precio muy bajo a un precio muy muy bajo esta estrategia la empiezan a seguir otras compañías que van comprando bitcoin y van acumulando vale entonces lo importante es cómo coño se está financiando esto vale cómo se está financiando ahora aquí está la historia entonces tiene 386.000 a una media de unos 38.000 dólares vale el precio promedio está por debajo de los 50.000 no está bastante más por debajo está por debajo está en los 30 ah no aquí no lo pone vale aquí pone que tiene 37.000 millones en bitcoins perfecto y aquí nos dicen que el precio promedio está por debajo de los 50.000 dólares un nivel que sería un problema si el mercado si el mercado bajista se repite bueno esto hay que verlo con calma vale el precio de bitcoin podría escenar entre tres escenarios un caso bajista vale aquí dice sus previsiones el caso el caso peor 33 millones de dólares el caso mejor el caso mediano 13 millones y el caso pequeño 49 millones este tío quiere tener todo claro la capitalización del mercado se nos va al infinito 60 bueno esto es un poco salvaje pero bueno nunca lo sabe puede ser vale pero aquí el problema es cómo llegamos a ese mercado alcista un mercado bajista que lo hemos visto después de este mercado alcista podría reducir el precio del bitcoin hasta el 75% si en qué caso si el precio de bitcoin que aporte abajo del promedio del precio promedio de compra de mi costa tegy las acciones también superarán un impacto importante vale el peso de las notas convertibles sean los coines se han adquirido con notas convertibles instrumentos que permiten a los inversores convertir la deuda en acciones este mecanismo son los viables y esas acciones se mantienen por encima del precio de conversión que es 200 dólares o sea que necesitas que esto esté significativamente por aquí si cae por debajo puede haber un problema o sea entonces MicroStrategy se podría haber abocado a conseguir financiamiento vale sobre todo es ¿tiene MicroStrategy que vender bitcoins para pagar el financiamiento? ahí está la historia si MicroStrategy tiene que vender bitcoins para pagar el financiamiento puede provocar caída de bitcoin porque tiene 400.000 prácticamente una barbaridad si no tiene que venderlos entonces es fantástico claro, aquí el problema está en si cae por debajo de su precio promedio o cerca de su precio promedio MicroStrategy va a tener que vender esos bitcoins o parte de ellos y eso va a meter presión vendedora le van a llamar al margin call a MicroStrategy ahí está la historia en fin aquí nos dice que no hay un riesgo de no cree que esté en riesgo de bancarrota pero que en caso de caída puede tener un problema vale entonces para nosotros el problema está en la financiación que tiene MicroStrategy si tiene que devolver ese dinero que le han prestado en forma de dinero tendrá que vender bitcoins y devolverlo si lo puede devolver en forma de acciones no tendrán ningún problema y por contra el mercado será tan cabrón de tirar el precio de bitcoin hasta un hasta un nivel que obliga a MicroStrategy a vender sus bitcoins pues eso puede ser interesante porque al final los bitcoins que tiene MicroStrategy no los tienen otras personas así que mucho cuidadito porque esto puede ser un ataque muy muy interesante así que y esta situación las notas ¿vale? esto de las notas de ¿vale? pretende recaudar ¿vale? con bonos convertibles pues estos bonos convertibles si no se llega al precio de conversión pues entonces tienes que devolver la pasta así que peligrosito peligrosito la financiación de MicroStrategy es un problema para bitcoin un abrazo y hasta siempre un abrazo y hasta siempre un abrazo y hasta siempre un abrazo un abrazo